Música Bueno y ahora estamos con el director general del equipo Renault Sport Bueno, muchas gracias por la presentación, por la bienvenida y felicitaciones por el equipo que han conformado para este año Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contentos de estar nuevamente en este gran evento que nos ofrece el Super TC2000 muy agradecido a toda la gente de Santa Fe porque sé que es una gran molestia que nosotros estemos corriendo por sus calles pero la verdad que es un evento único y que ojalá que perdure en los años porque es una de las fechas más importantes que tiene el Super TC2000 en su calendario Ya yendo un poco más específicamente a lo técnico ¿Qué difiere en cuanto al seteo del auto? Bueno, obviamente con respecto a circuitos más veloces o más lentos hay alguna diferencia de seteo pero en concreto para un callejero hay muchas cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Sí, tal cual, es totalmente diferente como se trabaja hay que, bueno, es un circuito de frenaje y tracción hay que frenar muy bien y después traccionar son todas curvas que se salen de muy baja velocidad y bueno, es muy importante la tracción y después, como siempre decimos, hay que trabajar mucho en el tema frenos sufren muchísimo, muchísima temperatura por suerte este fin de semana va a estar muy frío o sea que ayuda, ayuda mucho pero se trabaja mucho en eso y después la confiabilidad del auto el auto se exige mucho se va por calles a gran velocidad que no están preparadas para este tipo de autos para que corran este tipo de autos así que también la confiabilidad y la resistencia sobre todo de todos los elementos de transmisión es muy importante Y con respecto al asfalto bueno, hay lugares donde no es asfalto, es concreto ¿necita el auto un poco más de despeje que en un circuito normal o no? Mirá, en el despeje no se trabaja o sea, no se varía mucho porque, bueno, obvio que se trata de poner a la altura óptima que ya todos conocemos de cada uno de sus autos pero bueno, o sea, es cierto que las ondulaciones hacen pegar estos autos van muy cerquita del piso hacen pegar mucho el piso en el raspar en el suelo y bueno, también hay que pensar que tiene que durar 20 y pico vueltas entonces por ahí sí te obliga a levantarlo un poco que por ahí no es lo óptimo pero bueno, pensando en la confiabilidad y que dure ese elemento que continuamente va rozando en el piso sí, se levantan un poco más que una pista normal Y vos recién hablabas de la peligrosidad de pasar tan cerca, bueno, de los paredones también eso me imagino que al estar más probable un golpe que en un circuito convencional ustedes deben tener que traer más piezas de recambio o estar preparados de otra manera como para intervenir en mitad de la carrera o de clasificación, cambiar algún panel Sí, sí, o sea, a todas las carreras vamos preparados porque no está exento que un auto se golpee pero es cierto que acá es mucho más normal siempre, ojalá que no, que no suceda pero siempre algún auto se rompe o roza alguna pared y hay que cambiar elementos y se viene preparado, sí, para actuar rápido o sea, se traen ejes completos, armados, suspensiones completas porque es poco el tiempo, poco el tiempo de recuperación para recuperar un auto así que, bueno, hay que estar preparado para actuar lo más rápido posible Y por último, Marcelo, contame cómo es el tema de los boxes Ustedes están acostumbrados a tener boxes digamos, con otra infraestructura acá esto está preparado ad hoc pero, bueno, es lo mismo que trabajar en el Galvez, por ejemplo No, por supuesto que no porque son otros espacios otras comodidades pero, bueno, como todo, hay que adaptarse esta es una carrera especial y es especial hasta en eso hasta en los boxes es diferente a cualquier otro de los eventos y, bueno, estamos preparados para adaptarnos y tenemos que trabajar en las circunstancias que se dan también, bueno, el día de mañana va a ser un día muy largo vamos a arrancar muy temprano los entrenamientos y seguramente nos vamos a estar yendo del circuito una vez que ya se empezó a reparar el auto trabajar después de la carrera tipo 3, 4 de la mañana o sea, va a ser un día muy, muy largo muy cansador, muy agotador que también es diferente hasta en eso este circuito y este tipo de carreras de correr a la noche y nuevamente el domingo al mediodía y nuevamente el domingo al mediodía y nuevamente el domingo al mediodía